Hola amigos de Antena2.com.co, bienvenidos al Tour de Francia. Aquí estamos hoy luego de haber cumplido con la tercera etapa de 215 kilómetros que nos dejó un ganador lógico, Julian Alaphilippe, quien estuvo en Colombia hace poco precisamente en el Tour Colombia y ganó una etapa en la Unión. Alaphilippe ha atacado a unos 15 kilómetros de la meta aprovechando un pequeño puerto montañoso y en solitario ha aparecido aquí en Epernai con la ventaja suficiente para alzar brazos como ganador de etapa y convertirse en el nuevo líder. Entre los ciclistas colombianos, gran presentación de Egan Bernal, igualmente Rigoberto Urán y Nairo Quintana. Egan el gran ganador porque ha obtenido 5 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, más bien Geraint Thomas, y también 5 segundos sobre sus compatriotas, en este caso Rigoberto Urán y Nairo Quintana. Esto le vale exactamente ahora a Egan Bernal estar clasificado en el sexto lugar. Ganó un puesto y se ubica a una diferencia de 40 segundos, 40 segundos en relación con el nuevo líder Geraint Thomas y quien está en un duelo por ahora cerrado con el australiano Michael Matthews. Bueno, ha sido una etapa típica de tour, de estas etapas complicadas que normalmente la primera semana hay que librar y bueno, hemos librado. La idea era que si había algún corte o así no filtráramos alguno y ha salido Mikel, ahí ha controlado bastante bien y nosotros por detrás, guardando la posición y viendo lo real. Bueno, son la verdad montañas muy cortas, donde la gente potente también va muy fuerte y nosotros pues nos ayuda mucho porque selecciona bastante grupo y es un poco más fácil, digamos, poder rodar entre un grupo más pequeño. Bueno, estaba ahí, aproveché que estaba ahí y pues he tomado algún punto, no se sabe más adelante que va a pasar. Nada, pues hemos terminado bien y seguir librando estos días como cada año estamos en este mismo panorama. Mañana una nueva etapa saliendo de la hermosísima Rhymes rumbo a Nancy para más de 200 kilómetros que mañana sí permitirían un nuevo lucimiento de los grandes velocistas del grupo. Gracias. Gracias.